Para la gente de Cali Banchanguero Cali Luz de un nuevo cielo Cali Banchanguero Cali Luz de un nuevo cielo De romántica luna De lucero que es lento Yo quiero en tu valle La mujer que yo quiero El primero que canta Calle es que se levanta Para la mano en Juanchito Todo un pueblo que inspira Banchanguero Cali Luz de un nuevo cielo Cali Banchanguero Cali Luz de un nuevo cielo Y es por eso Que estén yo Que en los días que hay lejos Que suelta tu ausencia Sabes que yo me muero Todos los sueños Todos los sueños Si supieras haber algún día Sentir Cuando me quedé en tu montaña No olvides Que estaba Que estaba Que estaba Quítame Polon Si no Se lo estoy pa' que mine No me voy más Ni por mire Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime Se los estoy pa' que mire, no me voy más ni por mire Pero evita que me arrependa, oh, mi bella cenicienta Te rodilla mi presencia, sin ausencia falta frente Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime Se los estoy pa' que mire, no me voy más ni por mire Que noches, que noches tan bonitas, si no es tu callecita A todo mi mayo en prisa, ay, todo el mundo se divisa Y el todo el mundo te cante, que todo el mundo se mime A lo lejos se ven mis malos natores, sabrosos, sabrositos No me voy más ni por mire Barranqueña, puerta de gordo, pareja su da' luz No me voy más ni por mire, no me voy más ni por mire Se los estoy pa' que mire, no me voy más ni por mire América y Cali a ganar, seguramente este año subirá a la A Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime Se los estoy pa' que mire, no me voy más ni por mire Cali yacento tu aroma, cualquiera con tu razón a tu ve Que Cali, Cali, señores, señores, lo demás es lo más ¡Wow! ¡Aprieta! ¡E-oh! ¡Aprieta! ¡Ea! ¡Lleve! ¡Oye, venero! ¡Ja! ¡Ey, ey, ey! ¡Aprieta! ¡Aprieta! ¡Pinche como yo! 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 ¡Pinche ¡Abró el castillo! ¡Jos hagas hogar! ¡Porque la gente si no sabe volver! ¡A la la ley! ¡Y de nuevo! ¡Oye! ¡Chinito! ¡Oye, Frunfran! ¡Oye, Frunfran! ¡Tiene Timor! ¡Tiene Timor! ¡Pinche como yo! 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 ¡Como no me gusta! ¡Ja, ja! ¡Ven, Javi! ¡Dali! ¡Dali! ¡Apunta, apunta, apueba! ¡Vaya! ¡Apunta, apunta, apuéba! ¡Vaya! ¡Gracias!